¡Gracias! ¡Gracias! 10 Borroca estamos todo el rato aprendiendo, estamos todo el rato poniendo canciones que el otro no conoce y preguntamos ¿qué estás poniendo? ¿qué arte? y nos lo apuntamos en el móvil para coger y robárselo. Hola, soy Begoña y pincho electropop, tecno y un poco de rock a veces. El formato que más me interesa es el de CD, sobre todo porque adquiero música de diferentes fuentes, entonces es imposible grabar un vinilo y es muy posible grabar un CD. Lo que me atrae de la lucha de DJs es el aceptar un diálogo y esa toma de decisiones constante, ¿no? De a quién complazco, ¿no? Hay más elementos que cuando pinchas tú sola. Me gusta el electro y me gusta el tecno y me gustan las jabatadas. Una jabatada es una canción que se te va metiendo y va subiendo, va subiendo y al final te reventa el cerebro. El formato que me gusta es el vinilo, soy de la antigua usanza, me parece que es como más artesano y normalmente es lo que pincho. A mí en las pistas el ambiente que me interesa crear es que todo el mundo pueda bailar y se lo pase bien y que no se aburran. Buso reo doy. Ok, un saludo para Cuatro Esferas y para toda la gente que lo ve y se lo toma en serio. Pues nosotros saludamos también a los que no se lo toman en serio. Hola, hombre. En el vídeo hemos visto DJs de vinilos, de CDs, pero Agnés La Sucia decía que pinchar con MP3 es de losers, de perdedores. ¿Qué opinas? Yo creo que cada uno puede pinchar como quiera. He visto gente pinchando con transformadores eléctricos y por otro es la canción, el tema por encima de las maneras, ¿no? Claro que sí. También tenía una mano rota y pinchaba igual, ¿no? ¡Gracias!